Y vamos a hacer la proclamación de la Palabra de Dios, puedes tenerla usted en su boletín o abrir la Biblia en Juan capítulo número 6 versículo 43 al 51, Evangelio de Juan capítulo 6 verso 43 al 51 y leemos ahí, dice Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor, gracias Señor, déle un aplauso al Señor y le damos gracias por esa vida, por la carne y como él dice ofreció por la vida del mundo, por la vida de nosotros y este es el texto con el cual hoy quiero compartir este mensaje, recordamos que habíamos compartido de los versículos anteriores de este capítulo donde habían visto este grupo de cinco mil hombres más mujeres y niños, este milagro de la multiplicación del pan o de la comida, de los alimentos y se saciaron dice y todavía recogieron doce cestas del pan que había sobrado y luego empezaron a buscar al Señor, empezaron a ver dónde estaba, dónde lo localizaban, si nosotros compaginamos los textos veríamos que el Señor Jesús esa noche mandó a sus discípulos por el lago, por el lago de Galilea y los envió para el otro lado de la costa y en la noche él se les unió en la tormenta y todo lo que ahí acontece y entonces al día siguiente localizan al Señor, o sea dice pareciera como que muchas barcas empezaron a movilizarse buscando al Señor y lo encuentran y le dicen al fin te encontramos y entonces el Señor Jesús rápidamente les dice de cierto o de cierto ustedes no me buscan verdad por quién soy o no me buscan la razón que él da dice ustedes me buscan porque les di de comer ustedes me buscan porque el día de ayer tuvieron alimento yo hoy no 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 sabía que iba a compartir el pastor David acerca de Juan 3 y había muchas cosas que él dijo que dije bueno aquí está confirmación de este mensaje porque porque justo era eso ellos no estaban buscando al Señor porque creían que el Señor era el Mesías porque él era el enviado del cielo verdad si no lo estaban buscando porque había suplido una necesidad material se recuerdan que ese mensaje le llamamos otra vez con el estómago vacío si y es que las necesidades siempre van a estar presentes siempre vamos a tener miren por increíble verdad que sea hoy al mediodía dentro de un rato muchos ya tienen mucha hambre ya les empieza a doler la cabeza se empiezan a marear verdad empiezan a tener la necesidad de ahí sí que meterse algo en el estómago y lo mismo va a pasar a las seis de la tarde y mañana en la mañana o sea la necesidad siempre va a estar va a estar presente la necesidad de afecto todas las necesidades que son de esta tierra precisamente no pueden ser suplidas de un solo de una con un solo decreto verdad no pueden ser suplidas con una sola ley no pueden ser suplidas de una vez por todas todos quisiéramos anhelamos verdad o soñamos en algún momento que en un día determinado tuviéramos la provisión para todo el resto de nuestra vida asegurada y sin embargo como esto viniera por mucho dinero que hay en el banco por mucho bien muchos bienes etcétera etcétera incluso eso es inseguro o sea en otras palabras las necesidades de la tierra siempre van a existir las provisiones de la tierra siempre van a ser temporales vamos a volver a tener hambre el día de mañana verdad y vamos a tener necesidad de trabajar nuevamente el día de mañana así es aquí en este mundo ahora estos hombres dijeron no te encontrábamos y Jesús rápido les dice ustedes me buscan porque ayer yo les di de comer porque ayer se saciaron del pan y entonces empiezan ellos a murmurar porque el Señor Jesucristo hace una declaración dice la verdad es que yo soy el pan del cielo el verdadero pan del cielo y les y los confronta y les dice ustedes piensan que Moisés fue el que les dio el pan del cielo pero no fue Moisés Moisés era sencillamente otro hombre un hombre especial escogido por Dios un profeta pero al fin y al cabo un hombre con limitaciones ese pan que ustedes comieron en el desierto que sus padres comieron en el desierto fue provisto por Dios pero ahora aquí está presente y esta es la forma en que se presenta nuestro Señor Jesucristo dice aquí está el verdadero pan del cielo el verdadero pan de que viene de lo alto que viene del cielo y miren dice la Biblia que ellos empezaron a murmurar empezaron a decir acaso no es este el que nosotros conocemos no es el vecino empezaron a decir algunos no conocemos a sus papás no conocemos nosotros a sus hermanos no conocemos nosotros a sus compañeros de sinagoga eso ya me lo inventé pero estaba diciendo miren acaso no es alguien que nosotros hemos visto que conocemos sabemos quién es lo vimos crecer junto con nosotros como dice ahora que este es alguien que viene del cielo y entonces empieza esta siguiente parte que leímos hoy donde el mismo Señor Jesucristo les dice no murmuren entre ustedes no se pongan a murmurar entre ustedes y como un paréntesis de lo que aquí está diciendo nuestro Señor quiero decirles que la verdad nunca viene por la murmuración o sea el canal donde viene la verdad no es la murmuración así que todas las veces que hemos murmurado no hemos actuado diciendo la verdad decimos opiniones especulamos verdad decimos cosas subjetivas pero jamás es la verdad entonces como que el Señor Jesucristo le dice miren ustedes nunca se van a enterar de la verdad si siguen murmurando nunca van a conocer la verdad si siguen con esa especulación recordemos que la murmuración dicho más o más común es como un chisme es como es una cuestión donde se perjudica a alguien más y es importante que el Señor Jesucristo les dice no murmuren porque la verdad no va a venir a ustedes a través de la murmuración es más yo quisiera dejarles este 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 versículo Proverbios 23 23 si porque ahí nos enseña la verdad que la verdad se adquiere por la sabiduría la enseñanza y la inteligencia Proverbios 23 23 dice compra la verdad no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia entonces ahí si puede venir la verdad ahí si puede venir contenida la verdad ahí si podemos nosotros conocer la verdad cierro el paréntesis o sea por la murmuración nunca vamos a conocer la verdad están de acuerdo conmigo algunos yo sé que he murmurado muchas veces pero entiendo no es la no he dicho la verdad a través de la murmuración amén entonces luego viene nuestro Señor y dice ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y empieza aquí algo muy importante que es esto este tema esta doctrina este fundamento esta es algo que nosotros debemos conocer y entender aprender durante en nuestro caminar cristiano que es la soberanía de Dios el tema de la soberanía divina el tema de esa de eso que viene de parte de Dios y que sólo Dios puede hacer en la vida de una persona el tema de que Dios es el rey el soberano y como dice acá nadie puede venir a Jesucristo si el padre no le trae si no es el padre si no es el amor de Dios el que lo captura nosotros por nuestros propios medios no podemos llegar a Jesucristo nosotros no tenemos la capacidad la expresión que usa aquí el escritor Juan verdad es bien bien poderosa porque dice no tener la capacidad no tener la autoridad no poder tener nosotros los medios para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo es una obra sobrenatural es una obra soberana y es una obra que sencillamente es parte del amor de Dios para nosotros para los seres humanos el poder traernos a Jesucristo nadie nadie puede venir al Señor Jesucristo si el padre Dios que envió a Jesucristo no le trajere nadie puede confesar a Jesús como Señor si el Espíritu Santo no es quien lo pone en el corazón quien lo revela quien lo inspira nadie puede venir al conocimiento de Jesucristo si no es atraído por el amor del padre Calvino lo dice de esta manera miren el hombre está tan perdido o sea es una es un depravamiento tal el que tiene el ser humano y está tan perdido que lo único que puede llevarlo nuevamente a Dios es una gracia la soberanía divina que manifiesta su gracia una gracia irresistible porque por nosotros mismos no podríamos llegar a él cuando hoy estaba leyendo David acerca de Juan 3 dice que la luz vino a los hombres él adelantaba algunos versículos ahí donde decía la luz vino a los hombres pero pero los hombres no quisieron la luz no fueron hacia la luz para que sus obras malas dice no fueran manifiestas en él el rechazo de nuestro Señor Jesucristo por el mundo por la humanidad del día de hoy es porque sencillamente está tan embuido en sus obras malas que no las quieren cambiar y aquí me recuerdo de un mensaje de hace muchos años verdad cuando le preguntan a Faraón cuando quieres que te quite la rana cuando Moisés le dice a Faraón dígame dime tú cuando quieres que saque la rana verdad se acuerdan verdad y entonces el que dice mañana mañana y el pastor le puso a ese mensaje otra noche con las ranas verdad una noche más con las ranas si porque porque a veces no queremos salir de las tinieblas sino a mañana cuando quieres arrepentirte mañana cuando quieres recibir el perdón de Dios mañana si mañana queremos esas cosas que decía David que son importantes que son las que verdaderamente importan y cuáles son las que queremos hoy la comida si el billete en la bolsa si lo que queremos hoy es es la provisión lo que queremos hoy para hoy si es que Dios supla una necesidad material pero cuando quieres que él te restaure cuando quieres que él te levante te devuelva esa restauración en tu hogar en tu familia mañana cuando quieres que te quita el odio de tu corazón mañana el resentimiento mañana cuando quieres que te devuelva y te ponga ese espíritu de santidad mañana es solamente el amor de Dios el que nos atrae a Jesucristo y gloria a Dios gloria a Dios por los que hoy han sido tocados por ese amor verdad y pueden venir al Señor Jesucristo no para que les dé nuevamente comida no para que les dé solamente pan porque miren Dios sabe de que tenemos necesidad Dios sabe de que tenemos necesidad amén Dios sencillamente él sabe de que tenemos necesidad y como padre él sabe él va a suplir cuando vemos vimos nosotros el pasaje de la multiplicación de estos panes y estos peces él dijo que tenía compasión por la gente tengo compasión por ellos y tienen hambre y lo dio oró bendijo los alimentos bendijo aquellos pocos panes y pescados verdad y se multiplicaron y le dieron de comer a todos ellos ¿por qué fue? sencillamente porque él tuvo compasión de la multitud él tiene compasión tiene amor por nosotros así que él sabe de que tenemos necesidad ahora la Biblia también nos empieza nos está diciendo que el Señor Jesucristo habla de esta manera escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios y aquí una vez más sucede esto que hemos aprendido o se ha reforzado en estos días que el Evangelio no es un mensaje aislado el Evangelio no es un mensaje que surgió de repente con la persona de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio es sencillamente la síntesis y es como la manera de poder la manifestación de todo aquello que había sido profetizado durante cientos de años atrás los profetas habían hablado por verdad lo dice la Biblia que hablaron de parte de Dios al pueblo y esa palabra profética estos profetas que Dios usó con los cuales le reveló su mensaje señalaban a Jesucristo, señalaban al Mesías, señalaban a Yeshua señalaban a aquel que en el tiempo determinado iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a nacer, que iba a ser encarnado y en ese momento nuestro Señor Jesucristo trae nuevamente algo que dijo que un profeta Isaías en el capítulo número 50 y déjenme ver nada más Isaías 54 verso 13 donde la profecía cita y decía y todos tus hijos serán enseñados por Jehová ¿por qué? porque la enseñanza de Dios para el hombre llega por revelación la enseñanza de Dios para el hombre llega por una revelación divina y otra vez nadie conoce a Jesucristo si no le es revelado por el Padre los hijos de Dios son enseñados por Dios ¿por qué? porque lo que les enseña Dios el Padre a sus hijos o a aquellos que Él redime es la persona del Mesías la persona de Jesucristo si nosotros no podemos si el mundo más bien dicho no puede entender esto es porque no le ha sido revelado si el mundo cree en Jesucristo como una figura fantasiosa nada más como un buen personaje que tal vez existió en la historia pero no como el Mesías es porque el Padre no lo ha revelado pero a la iglesia, al cuerpo de Cristo Dios le revela que el centro, el eje de toda la historia el eje, el Señor de señores, el Rey de reyes quien le da sentido a todo lo que somos, hacemos es la persona de nuestro Señor Jesucristo y entonces Él le dice miren, recuérdense que está escrito por los profetas todos serán enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí todo aquel que es enseñado por Dios y aprendió de Dios va a conocer a Jesucristo me imagino yo que en este caso había muchos religiosos los fariseos, estaban Nicodemo personas que eran estudiosos de la ley y que se ponían ellos, se otorgaban el derecho de que Dios era el que los instruía Dios era el que los enseñaba Dios era el que les daba a ellos la sana doctrina etcétera, etcétera pero no reconocieron a Jesucristo no reconocieron al Mesías en su momento que tuvieron esa interacción con Él hubieron muchos que miren tuvieron la oportunidad todos los Herodes por ejemplo la dinastía Herodes que son cuatro reyes que la Biblia nos dice desde el Evangelio antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta aquel evento donde el apóstol Pablo habla con el rey Agripa todos ellos eran una dinastía todos escucharon el Evangelio y el último de ellos Agripa todavía le dice por poco casi, casi me persuades de que me convierta en cristiano por poquito pero ese por poco no era suficiente porque al final era una revelación muchos sacerdotes tuvieron un encuentro con Jesús y sabían de la ley pero no habían sido enseñados por Dios porque la Biblia es clara todos los que son enseñados por Dios van a venir al Señor Jesucristo todos aquellos que Dios les revela su plan, su obra, su palabra van a conocer a Jesucristo y todos dice serán enseñados por el Señor amén así que hoy le damos gracias a Dios si conoces a Jesús es porque has escuchado la voz de Dios has recibido la voz de Dios y has tenido este encuentro esta revelación con nuestro Señor Jesucristo por el amor de Dios amén nosotros tenemos que también aquí ver algo más el Evangelio no solamente es hablar cuando uno entra a este tema verdad sobre todo de cristología que por cierto es algo que está impartiendo el Iles en este semestre verdad entra uno a este tema se va a encontrar con que hubieron hay mucha discusión acerca de Jesús hay mucha mucha discusión y de repente llegó un momento donde se se dijo Jesucristo si existió fue una persona que existió pero que no resucitó o que Jesucristo si existió y fue alguien moralmente muy acertado pero lo de los milagros no podemos creerlo no podemos aceptarlo como que dejó su huella en la historia pero se quiere desmerecer tanto de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo algunos incluso hablan de que fue un personaje inventado que alguien lo inventó como decir algún personaje de alguna novela famosa verdad que se inventa el personaje y luego se hace popular se hace parte casi que de la cultura universal y algunos creyeron que así había sido sin embargo nosotros sabemos y entendemos o tenemos que entender que la proclamación del Evangelio está basado en la encarnación de Jesucristo de que Dios se hizo carne el verbo se hizo carne no es un personaje aislado no es un personaje mítico no es solamente un personaje histórico es que Dios el verbo se hizo carne se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria dice Juan gloria como la del unigénito de Dios del Padre así que la fe cristiana se basa en entender que Él se encarnó que Él se hizo hombre ¿para qué? para que después como hombre como siervo como dice Filipenses con ese vaciamiento que Él se hace de su deidad pueda ir a la cruz y entonces morir por nosotros tomar ese lugar en la cruz amén y por eso es que nosotros entendemos que la cruz es el trono de Dios es el trono de nuestro Señor Jesucristo desde ahí Él gobierna ¿por qué? porque ahí en la cruz Él venció a todos los poderes y principados a todos los los señoríos Él venció a todo aquello que estaba en contra que estaba opuesto ¿verdad? a la voluntad de Dios así que nosotros tenemos también que tomar esto para para nuestro hoy el Señor Jesucristo Dios se hizo carne y se hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y no podemos nosotros traer a las personas a Cristo contando acerca de un Cristo fantasioso no podemos traer las personas a salvación o predicar el Evangelio contando de un Cristo que tal vez como estos hombres que llegaron ahí ¿verdad? y que habían y que lo estaban buscando y Jesús les dice ustedes me buscan porque les di de comer ¿si? David lo decía Nicodemo posiblemente estaba buscando un aliado político imagínense alguien que tiene la capacidad de que ora a Dios ¿si? tiene unos cuantos panes unos cuantos pececitos ahí ¿verdad? y se empiezan a multiplicar y empieza a darle a comer no a 10 ni a 20 ni a 100 ni a 1000 sino a 5000 a 10.000 personas 15.000 personas algunos piensan que eran un promedio de 20.000 personas más o menos y les da de comer a todos ellos y es una señal es una señal poderosa que la gente lo vio pero no la vio los que comieron en ese momento lo vieron pero no lo vieron porque vieron la multiplicación de los panes y los peces pero no vieron al Mesías no vieron que era una señal del Mesías sino que ¿qué quiere uno cuando alguien digamos una persona vamos a decir tiene éxito ¿verdad? quiere ser su amigo quiere estar a la par de él quiere ser un aliado quiere hacerse socio era importante para muchos de ellos tener a Jesús como un amigo ¿si? una persona con un poder así o con una capacidad de respuesta de Dios en ese sentido hasta debería de ser el que gobierna el rey debería de ser el que lo pongamos en el palacio ¿verdad? porque entonces ¿qué va a hacer? va a suplir la necesidad de todos nos va a dar a comer a todos ¿verdad? otra vez volvemos a lo mismo nos va a saciar nuestras necesidades inmediatas y esas personas que sacian las necesidades inmediatas son muy apreciadas así que el Señor Jesucristo nos dice también en estos versículos que no podemos predicar de Él solo como alguien que suple necesidades solo como alguien que hace milagros a favor de las necesidades inmediatas de las personas sino que lo tenemos que predicar como quien Él es Él es el Mesías Él es el Señor Él es el que murió por nosotros Él es el que pagó ¿si? por aquello que era el castigo eterno que estaba ya destinado para nuestras vidas como aquel que tiene que gobernar sobre nuestras vidas no es que se lo merezca no es ni siquiera que Él se lo haya ganado es que sencillamente no hay no hay otra forma en que nosotros podamos accesar a una vida de verdad con libertad con dignidad que no sea gobernados por la persona de nuestro Señor Jesucristo todos los demás gobiernos en el ser humano naturales o sobrenaturales visibles o invisibles que no son la persona del Señor Jesucristo lo único que han hecho sobre el ser humano es autoprovocarle destrucción verdad o autodestrucción si la Biblia dice que en esos últimos tiempos Pablo le decía a Timoteo mira en los últimos tiempos habrá gente amadores de sí mismas amadores más de lo material que de las cosas de Dios con apariencia de piedad pero que van a negar la eficacia de ellas van a amar más las cosas en este caso verdad el dinero lo material que el mismo Dios y que ha hecho eso que hace eso hoy en día destruye al ser humano lo destruye desde su raíz lo destruye desde su corazón lo desconfigura totalmente desde su ser interior sólo el gobierno de Jesucristo en la vida del hombre puede traerle la libertad verdadera sólo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la vida de los seres humanos pueden hacer verdaderamente esa transformación que puede ahí sí que darnos aquello aquella comunión con Dios verdad que es la única que puede traer verdadera justicia a nuestras vidas ahora el Señor empieza también a decir miren yo soy el pan de vida el que cree en mí tiene vida eterna porque yo soy el pan de vida sí y y estos capítulos del Evangelio de Juan el hilo o el tema es la vida eterna yo les voy a dar vida eterna aquel que viene a mí yo le daré vida eterna sí aquel que que mira a la cruz verdad y de tal manera amó Dios al mundo dice que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna o sea el tema va a ser la vida eterna eso es lo que está hablando el Señor y por eso dice yo soy el pan de vida o el pan de la vida el verdadero pan que descendió del cielo porque el maná al final era un alimento temporal el maná era un alimento solo para el día un milagro un tremendo milagro pero al final era algo temporal y por eso es que muchas veces cuando el Señor se expresaba de esta manera la gente siempre le decía danos danos de ese pan para que no volvamos a tener que ni volver a ir a trabajar ni volver a ir a a que no tengamos no volvamos a tener hambre jamás como cuando habla del agua verdad yo soy la fuente del agua viva y el que bebe de mí no tendrá sed jamás dame de esa agua para que no tenga que volver a venir yo a este pozo a sacar el agua y no tenga sed jamás y entonces está confrontando dos mensajes uno el que está entendiendo las personas el ser humano con sus necesidades temporales y otro que está hablando el Señor y diciendo miren esto se trata de vida eterna esto se trata de algo que trasciende lo temporal y por eso es que Pablo dice en Colosenses capítulo número 3 verdad versículos 2 y 3 pongan sus ojos en las cosas de arriba pongan su mira su mirada pongan su su visión verdad en las cosas de arriba porque las cosas de aquí de la tierra dice son temporales las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas las que se ven son sujetas a cambio pero las que no se ven esas son eternas y lo que nos está diciendo la palabra entonces es un llamado a decir miren lo de aquí en la tierra primero Dios ya sabe que ustedes tienen necesidad de todo lo temporal de todo lo que necesitan aquí en esta tierra Dios ya sabe que tienen necesidad pastor pero le podemos orar a Dios si le puede orar y le podemos orar que sea abundante si le puede orar que sea abundante eso no no estamos hablando de eso o sea le podemos pedir al Señor por esas necesidades es más creemos en milagros creemos como es esta multiplicación de esos panes creemos en sanidad lo creemos así pero lo que nos está diciendo el Señor es que oigan recuérdense que hay algo más y pongan su mirada en eso que es mayor en ese bien mayor pongan su mirada en lo que es lo más grande yo me pongo a pensar en mi casa verdad y me pongo a pensar en mi hija mientras ella tenga papá va a tener alguien que va a ver cómo le da de comer mientras su papá esté presente aquí en la tierra vamos a le voy a ayudar en todo lo que pueda si ahora yo soy malo sujeto a fallo si pero mi padre en los cielos primero va a permanecer para siempre amén segundo es perfecto amén y me ama con un amor que es incondicional entonces con esa confianza yo debería de tener ya resuelta toda mi vida temporal si con esa confianza yo podría venir y decirle Señor ayudame con esto verdad padre me metí en este problema ayudame con provisión verdad o saname o sea yo puedo venir a presentar mis necesidades con esa confianza pero tengo que entender que él resolvió algo mucho más profundo más trascendental que es el tema de la vida eterna amén diga conmigo vida eterna y es que la vida eterna mire solo el entendimiento de la vida eterna resuelve la gran paradoja de la vida humana y la gran paradoja de la vida humana es que el ser humano nacer no pide vivir no sabe y morir no quiere pero cuando tenemos vida eterna cuando sabemos que Dios ha provisto eso verdad tenemos propósito si aprendemos que es lo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que hacer aquí en esta tierra amén damos paso al Espíritu Santo para que se manifieste a través de nosotros y morir no es que queramos morirnos rápido pero no tampoco le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que solo es un paso verdad es una una puerta necesaria para poder ver en plenitud a nuestro Dios para poder ver en plenitud a nuestro Padre amén o sea no es que no que no es que querramos sencillamente yo siempre digo como dice Pablo para mí el vivir es Cristo verdad y luego agregamos y el morir ganancia o sea no no véalo como ganancia porque al final morir todos vamos a morir pues me explico pero lo lo importante lo principal de lo que dice Pablo es para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo y ahí está todo todo lo que yo voy a hacer en esta tierra todos los años que estaré presente en este mundo mi vida es Cristo amén la Biblia finaliza dice el pan de vida que es el pan que descendió del cielo dice si alguno lo come este no muere y repite en palabras un poco diferentes la misma afirmación eso ya lo había dicho en el capítulo anterior pero dice yo soy el pan de vida que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne si es carne la carne que él dará dice por la vida del mundo quizá así como esos hombres que escucharon eso y ustedes pueden leer los siguientes versículos se escandalizaron y dice cómo vamos a comernos a este cómo vamos a comer su carne una especie de canibalismo parecía que ellos entendieron y de repente dice que la gente se va se retiraron y Jesús se voltea con sus discípulos y les dice ustedes están aquí porque les di de comer ayer o por otra razón estoy parafraseando porque les pregunta si ustedes quieren también se van y Pedro le contesta verdad ese versículo tan poderoso a quien más iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna amén a quien vamos a acudir sólo en él podemos encontrar sobre todo miren en este día de hoy verdad en un mundo materialista hedonista pero también sin sentido verdad donde no hay se acabaron los propósitos donde se acabaron las cosas de profundidad aquello que puede darle algún ancla a los seres humanos si no existe se desvaneció todo aquello que pueda tener un fundamento aquí ahora verdad en este mundo que lo necesita es donde la iglesia se hace vigente amén donde la iglesia puede proclamar a Jesucristo como Señor y que puede entonces darle un verdadero propósito y sentido a la vida de los seres humanos y que tengan el conocimiento de la vida eterna amén que puedan comer del pan del cielo del pan que descendió del cielo yo quiero le voy a pedir que cerremos nuestros ojos para poder cerrar este este servicio yo sé que muchos muchos de nosotros venimos venimos a los pies del Señor venimos a la iglesia o empezamos a recibir de parte de Dios su mensaje porque teníamos necesidades la gran mayoría dice se dice que la gran mayoría viene hacerse parte de la fe verdad cristiana por sus necesidades materiales por sus necesidades de restauración por sus necesidades físicas y ciertamente han sido la manera en que Dios nos ha atraído y nos ha mostrado a su amor diciendo mira yo quiero darte esta provisión quiero darte esta sanidad quiero restaurar tu vida con el único propósito de que lo conozcamos a Él de que lo conozcamos a Él y si lo conocemos a Él entonces también conocemos al sanador conocemos al proveedor va todo eso ahí incluido pero debemos conocerlo a Él yo quiero preguntar si hay alguien aquí hoy que quiera levantarse y decir yo quiero conocer a Jesucristo yo quiero yo lo que quiero es conocerlo a Él tengo necesidades he venido a la iglesia por mis necesidades pero yo hoy quiero entiendo que debo conocerle a Él conocer a Jesús yo quiero que si tú quieres responder en esta mañana o en este mediodía ponte de pie yo quiero conocer a Jesucristo yo quiero verdaderamente que Él gobierne mi vida yo te animo yo te invito a que te pongas de pie y que podamos presentarnos juntos delante del Señor gracias Padre y si ya todos aquí en este en este lugar hoy sabemos que conocemos a Jesús y conocemos el amor de Dios entonces ahora sí quiero pedir a aquellos que tienen una necesidad que vengan porque ciertamente nuestro Señor da vida eterna a todos quienes le conocen pero también quiere traer un milagro sobre aquellos que lo necesitan y si hay alguien hoy con una necesidad de salud de sanidad física si hay alguien con una necesidad de provisión también póngase de pie y si puede vengase aquí al frente perdón aquí hay una hermana que no la había visto ya está de pie gracias Padre gracias Señor si hay alguien que tiene una necesidad venga aquí adelante venga por favor bendito sea el nombre del Señor saben Dios el Señor Jesucristo perdón no le reclamó a aquellas personas acerca de no les recriminó la provisión que les dio de comida de alimento no les recriminó eso no fue eso fue que al día siguiente ellos lo fueron a buscar verdad no por la señal que habían visto del Mesías y para que creyeran en Él sino lo fueron a buscar sencillamente porque otra vez necesitaban pan pero lo que quiero decir es que Él no no recriminó el proveer no 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 le reclamó la provisión no le reclamó el milagro que había hecho por eso hoy acerquémonos reconociéndole a Él como el Señor y como el que puede hacer un milagro en nuestras vidas también amén bendito Padre gracias Señor gracias Padre gracias Jesús aleluya vamos a pasar a orar por nuestros hermanos y cualquiera Padre que sea la necesidad hoy Señor nosotros creemos en el nombre de Jesús que tú traes Padre Señor ese milagro tú traes esa provisión Señor y esa sanidad en el nombre de Jesús gracias Dios todopoderoso por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas hoy los queremos Señor bendecir y bendecir Padre en el nombre de Jesús Señor que todo aquello Padre en lo cual ellos tengan temor Padre hoy Señor sea quitado todo aquello Padre que sea una necesidad en sus cuerpos físicos Señor sea sanado Señor todo aquello Padre que sea una necesidad de provisión o de trabajo Padre Señor de favor tuyo mi Dios sea suplido mi Dios y que también haya una restauración Padre sobre todo Señor en su corazón en su espíritu mi Dios una restauración Padre Señor de la comunión contigo Señor una restauración Dios todopoderoso de tu amor Padre del conocimiento de tu voluntad Padre en el nombre de Jesús de la libertad mi Dios en el nombre de Jesús libertad del pecado Señor libertad Señor de toda de toda cadena de toda atadura Señor de todo vicio en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Dios todopoderoso te adoramos y te bendecimos Padre bendito sea tu nombre gracias Padre Aleluya voy a invitar a que mientras están orando por nuestros hermanos aquí al frente todos toda la congregación se pueda poner de pie el altar seguirá abierto si alguien más tiene una necesidad puede pasar pero con nuestras manos alzadas declaramos que la bendición de nuestro Padre nuestro Dios todopoderoso está sobre cada una de nuestras vidas en su bendición recibes paz paz para tu vida paz para tu hogar pero sobre todo paz en tu relación con Él en tu amistad con Dios en tu servicio a Dios declaramos que en esta bendición Padre tú traes sanidad traes salud mi Dios un manto de protección divina de cuidado Señor sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas Padre que como iglesia Señor entendemos que somos precavidos mas no tenemos temor de malas noticias así que gracias por tu protección Señor por tu cuidado sobre cada una de las vidas de los que están presentes y de los que hoy no pudieron estar aquí con nosotros y gracias Señor por tu provisión por tu bendición al fruto del trabajo de cada uno de los de quienes están aquí Señor y de quienes no pudieron estar hoy también bendícelos en su trabajo en sus negocios en sus profesiones oficios Padre en cada uno en sus empleos mi Dios en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias Señor Amén Amén que todos tengan una bendecida semana mis amados hermanos m amén amén m m m aunque m CC por Antarctica Films Argentina